Bueno, el lanzamiento oficial será en Cortés, será en San Pedro Sula, una fecha por definir y que todos ustedes van a saber, para mandar una señal de que el liberalismo se está despertando y que mejor que hacerlo en Cortés, en la cuna del liberalismo por tradición y por años, porque sabemos lo que representa el departamento de Cortés para el liberalismo y como opción de triunfo para las próximas elecciones. ¿Su figura por qué en esa zona postularse así abiertamente en el fútbol? Porque nuestro modelo de desarrollo va a ser inclusivo. Vamos a llevar el desarrollo y las decisiones a todo el país. Las decisiones no van a emanar desde el gobierno central, sino desde las comunidades, desde donde la gente entienda sus verdaderos problemas y sobre todo que los sientan, porque ellos son los que los viven. Bueno, en todo caso, así pregunta puntual, ¿por qué se le está señalando en el lado oscuro del partido liberal? Hay muchas dudas sobre este panorama cuando usted ya se ha hecho públicamente su intención a nivel de esta candidatura. La oscuridad no existe. La oscuridad es ausencia de luz. Yo lo que represento es luz. Luz para el país, luz para el partido liberal y optimismo a la nación, que es lo que más necesita. ¿Qué pasa para el pueblo? Estamos viviendo una situación crítica en el país, con el caso de la energía, estamos que van con unas tarjetas prepago, los combustibles van para arriba y el crudo baja en el exterior. ¿Qué opción es usted? Una opción de un modelo de desarrollo inclusivo, donde no sea a un grupo exclusivo, sino que irradie a todo el país y que las soluciones, reitero, emanen de cada una de las comunidades. Tenemos que crear un gobierno austero para que a través de eso podamos entonces generar fondos para desarrollar alrededor del país. ¿Cómo va a unir el partido? Con un mensaje de unidad, no hay otro, genuino. Transparente. Todos tenemos que entender en el partido liberal que sin la unidad no somos opción de triunfo. ¿Cómo están las bases a nivel del partido? Le pregunto esto porque hay figuras como Gabriela Núñez que fueron apoyadas por Elvin Santos, digamos, para mencionarle un... Bueno, eso es bueno, eso es bueno para el partido, es bueno. Lo importante es que sea una contienda en buena liga, respetando los principios de la doctrina del partido liberal, respetando a los candidatos, al proceso electoral en sí, para fortalecer la democracia. Y todos los liberales tienen la opción, eso es lo bueno de la democracia. ¿Y su figura quién apoya? Tú tienes que estar. ¿Quién apoya su figura? El pueblo hondureño. El pueblo hondureño, el pueblo del liberalismo. Y te vas a dar cuenta de la fuerza que está tomando. Fue el jueves, apenas el jueves que inicié esto. Y hoy la fuerza cada día crece más. ¿Hay opciones suficientes para organizar sus planillas en el país? Totalmente. Hay una estructura de base y dirigencial con los alcaldes que ya arrancó y que ya está. ¿Qué alcaldes? El alcalde de Puerto Cortés, muchos alcaldes de Francisco Morazán, muchos alcaldes de La Paz, muchos alcaldes de Comayagua, de todo el país, de todo el país. ¿Y en relación a una candidatura de parte de la oposición, que se unan ustedes como oposición, que está de acuerdo ustedes con eso? Yo estoy enfocado en ganar las internas del Partido Liberal. Eso es lo que me compete en este momento. Es una lucha dura, en función de lo que todos ustedes saben del partido. Pero mi foco en este momento es ganar las elecciones internas del Partido Liberal en marzo del próximo año. ¿Pero qué es conveniente? ¿Cree que es una opción? Estoy enfocado en ganar las internas del Partido Liberal en marzo del próximo año. ¿Qué bien, Solorza, en el caso usted lo ha traído a la República, en este caso? No, decidí no usarlo como bandera, para que no. Y en ese sentido me voy a obtener de dar mis opiniones al respecto. No quiero que se politice el caso. Yo no soy, ni lo voy a usar como bandera. Va en contra de mis principios.